Hola, muy buenas noches. Comenzamos aquí el informativo de Cerrol en el ámbito local y comarcal en un día jueves 5 de enero en el que, como nota especial, hemos recibido la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente que han estado en diferentes lugares de nuestra ciudad, como por ejemplo el Hospital Arquitecto Marcide donde han visitado a las personas que, digamos, no pueden pasar estas Navidades en sus casas y les han regalado diferentes juguetes, sobre todo a los más pequeños. Hoy, como decimos, es jueves 5 de enero, es una noche especial, la Noche de Reyes, pero han pasado otras cosas, otras noticias que les resumimos en titulares. Miles de niños esperan ya que los Reyes Magos cumplan sus deseos trayéndoles todo lo que han pedido. Esta mañana los más pequeños charlaron con sus majestades para recordarles todo lo que habían escrito en sus cartas. El actor ferrolano Javier Gutiérrez será reconocido este sábado como ferrolano del año por su trayectoria profesional. Su implicación en los eventos sociales de la ciudad también ha sido valorado por el Consejo para concederle esta distinción. Las mariscadoras a pie de la cofradía de Barallobre se concentraron hoy en la Plaza de España contra su exclusión del Plan de Dinamización de la Ría. La Junta recuerda a estas trabajadoras que la reinstalación de moluscos de las zonas C les permitirá recuperar los ingresos por esta actividad. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, estuvieron durante todo el día de hoy en ferrol para ver a todos los niños durante la cabalgata que se celebró esta tarde por las principales calles del centro. Pero antes, por la mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron el Hospital Arquitecto Marcide para estar al lado de todos aquellos que, por desgracia, estas Navidades no las han podido pasar en casa. A ellos les trajeron muchos juguetes, incluso los que no habían pedido. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, tuvieron hoy una agenda ajetreada por nuestra ciudad. Melchor, Gaspar y Baltasar aprovecharon las horas de visita a ferrol para acudir al Hospital Arquitecto Marcide y estar al lado de los que estas fechas no están en sus hogares por diferentes problemas de salud. Tanto el personal sanitario como los propios pacientes recibieron con muchísima ilusión y alegría esta especial visita, que tuvo como fin que las personas hospitalizadas pasen también una feliz víspera del Día de Reyes. Y ahora que estamos aquí en el hospital, bueno, vamos a darles un poquillo de alegría y seguro que de noche van a pasar una muy buena noche y les van a andar a alta muy, muy pronto. Como decía, Gaspar se han portado estupendamente y nosotros hacemos un esfuerzo y les traemos los regalos que ellos han pedido. Después de vernos a nosotros, los niños deben acostarse bien temprano para que descansen y puedan jugar mañana con todos los juguetes que les vamos a traer. Tras la visita al hospital, los Reyes Magos continuaron con su recorrido por la ciudad que se inició a las 6 de la tarde en el barrio de Ultramar y terminó en la Plaza de Armas. Una vez allí, Sus Majestades se dirigieron al Concello para escuchar las últimas peticiones de los niños antes de irse a dormir. Y es que han pedido de todo, pero confían en que se lo traigan. Los más pequeños de la casa están esta noche muy nerviosos ante la llegada de los Reyes Magos en las próximas horas. Además, Melchor, Gaspar y Baltasar han prometido traer todos los juguetes que los niños les han pedido y nosotros hemos estado con ellos para que nos contasen cuáles son esos deseos. A estas alturas ya solo queda esperar que mañana a los salones de todas las casas presente una imagen clásica, regalos por todas partes. Los más pequeños esperan que todos sus deseos se vean cumplidos, aunque hay que reconocer que la lista de peticiones es larga. Animales de juguete, muñecas, libros y juegos de mesa son solo algunos ejemplos que pudimos descubrir hoy en las cartas que los niños ya enviaron hace días. Algunos de tanto que han pedido a Sus Majestades los Reyes Magos hasta se han olvidado de lo que escribieron en las misivas. El perrito me da la solstice y el baño y la casita de campanilla. Libros, sí, pedí algunos. ¿Y ningún juego? Sí, juegos. ¿Pedí qué juegos? De mesa, el bógel y el twister y eso. ¿Y el nipón? ¿Y el nipón? Yo tengo uno de Balthasar y uno de Balthasar y uno de Balthasar. ¿Y el nipón? Solo con verles las caras podemos adivinar que estos pequeños han sido muy buenos este año. Así que Melchor, Gaspar y Balthasar tienen que cumplir con su parte del trato y dejarles todos los juguetes. Mañana la cara de todos estos niños se volverá a iluminar desde muy temprano. Y seguimos hablando de niños porque el concejal de juventud del Concello de Ferrol, Borja Carro, clausuró esta mañana una nueva edición de los campamentos urbanos de Navidad. Cerca de un centenar de niños asistieron diariamente a la ludoteca del Cantón y también a la Casa de la Juventud. La intención desde la concejalía es dar continuidad a esta iniciativa que permite conciliar la vida laboral con la familiar. El concejal de juventud, Borja Carro, clausuró esta mañana la última edición de los campamentos urbanos de Navidad. Una iniciativa del Concello de Ferrol que pretende facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, así como ofrecer una alternativa de ocio lúdico y con un claro componente educativo. Y creo que es algo positivo que debemos de continuar tanto las navidades como los veranos, que son estos campamentos urbanos que sin duda sirven para conciliar la vida laboral y la vida familiar de los padres y las madres que traen a sus hijos a estos campamentos y sobre todo con esta novedad inicial que hemos introducido como ha sido una prescripción previa. El Edil entregó a los niños que asistieron a lo largo de las últimas dos semanas a esta actividad un diploma de asistencia y presenció los números que junto a los monitores prepararon para esta jornada de despedida y que incluía un festival de fin de curso. Espero que los niños, que al fin y al cabo son los que tienen que hacer a estas edades, que es pasar un buen rato y disfrutar, pues lo hayan hecho en estas fechas navideñas y sobre todo en este día de clausura en el que probablemente se marcharan pronto a casa ya que es el Día de Reyes. Carro realiza un balance positivo del desarrollo de esta actividad porque cerca de un centenar de pequeños pudieron disfrutar todas las mañanas en compañía de nuevos amigos. El actor Javier Gutiérrez será nombrado el sábado Ferrolano del Año por su larga trayectoria tanto en el cine como en el teatro y también por su implicación en los acontecimientos sociales de la ciudad. Gutiérrez se siente muy orgulloso por recibir este premio que compartirá con el Colegio Tirso de Molina, una entidad que también, cuya labor también será reconocida este sábado en el Teatro Jofre. El ferrolano Javier Gutiérrez uno de los rostros más conocidos del cine español de la última década y el archiconocido Satur de la serie Águila Roja será nombrado el próximo 7 de enero festividad de San Julián Ferrolano del Año una distinción que compartirá con el Colegio Tirso de Molina. Este actor se siente orgulloso y muy agradecido por este reconocimiento. Y con mucha responsabilidad, ¿no? porque ser personaje del Año en una ciudad como Ferrol pues para mí es muy importante también. Y valoro muy positivamente además que el Concello haya premiado en esta ocasión a representantes de la educación como el Colegio Tirso de Molina porque el premio es compartido y a un actor, ¿no? que representa la cultura también. La concesión del título de Ferrolano del Año para Javier Gutiérrez obedece a su consagración como una de las figuras más relevantes del panorama nacional tanto en teatro como en televisión y a su participación en diferentes actos sociales que se celebran en la ciudad. Siempre que vengo suelo participar activamente de la ciudad, ¿no? Tanto en la vida social como en el ocio como en todo lo que me propongan desde el Consello desde asociaciones yo estoy siempre dispuesto y abierto a colaborar con esta ciudad. Por lo que se refiere al Tirso de Molina la corporación destaca su labor en el campo de la enseñanza coincidiendo con la celebración del centenario de la fundación del Colegio en Ferrol con motivo del cual ha organizado actividades culturales deportivas y lúdicas. Hablamos ahora de política porque el Grupo Municipal de Izquierda Unida anunció hoy que presentará un recurso de alzada para impedir el derribo de la fábrica de lápices. La portavoz de esta formación Yolanda Díaz pide la suspensión cautelar de cualquier actuación mientras no se resuelva el recurso y urge la elaboración del plan especial para Ferrol Bello. El Grupo Municipal de Izquierda Unida acaba de presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General del Patrimonio Cultural que autoriza la demolición de la fábrica de lápices. En el recurso se contempla la petición de esta formación de que se proceda de forma cautelar a suspender cualquier actuación que pudiera causar daño a este edificio. No se le da cuenta a propia oposición. Como ven, sabéis, y como decíamos y decía Suso estábamos estudiando todo tipo de fórmulas para impedir esa barbaridad urbanística e social que suporía para Ferrol a demolición de parte da historia da nosa cidade. Entre los argumentos esgrimidos por Izquierda Unida se encuentra que se ignore la resolución desfavorable de la propia Dirección General en febrero de 2010 y que se desconsidera un hecho nuevo de la notable relevancia que tiene la declaración del barrio de Ferrol Bello como bien de interés cultural. Sin persozo do valor arquitectónico pasa allí de modo semellante coa traza urbana de Racimil ten valores sociais históricos salientables para nosa cidade porque parte da nosa historia do movimiento obreiro do xeito de como somos pues efectivamente pasou pola propia fábrica de lápiz. El partido de Yolanda Díaz cree que posee razones de peso para que se rectifique la decisión de la xunta y retrotraer las actuaciones al momento anterior. Tanto las leyes de patrimonio cultural añade como estatal avalan este recurso de alzada.